Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Estados Unidos con su selección B se consagró campeón de la Copa Oro 2021, al derrotar 1 por 0 a México con todas sus figuras en tiempo extra. Los 90 minutos reglamentarios terminaron sin goles, y por primera vez en la historia en finales de Copa Oro entre estadounidenses y mexicanos, el partido se extendió a tiempos extra. Robinson al minuto 118 hizo el gol del título para el equipo de las barras y las estrellas, que se coronó campeón de la Copa Oro por séptima vez en la historia, bajándose al gigante de la CONCACAF en dos torneos consecutivos, en la National League y en la Copa Oro. En este encuentro, también por primera vez en la historia, un árbitro hondureño dirigió la final en la Copa Oro, siendo Zahid Martínez el encargado de impartir justicia. Es dos derrotas consecutivas en dos finales consecutivas con la selección de Estados Unidos. ¿Viene a acabar con el crédito que ganó en dos años y medio de trabajo con la selección? Bueno, en definitiva yo no puedo contestar esa pregunta. Yo tengo que conducir un equipo que resuelva las situaciones dentro de la cancha. Lo que pueda pasar fuera de la cancha es exclusividad de ustedes. No es algo que yo pueda manejar. ¿Qué explicación dar de la derrota de esta noche, profesor? Una derrota, que por qué no decirlo con todas sus letras, que duele y que da hasta cierto punto vergüenza por el tema de que es una selección B de los Estados Unidos contra la selección quizás A de México y por supuesto que eso todavía lo hace más difícil de digerir. Por supuesto que todo partido, toda derrota y en estas circunstancias son dolorosas. Después la calificación que ustedes le pongan corresponde a lo que dije antes, a lo que yo no puedo manejar. ¿Crees que se puede convertir estas dos derrotas en las finales contra Estados Unidos en algo psicológicamente positivo para el equipo? Bueno, a ver, nosotros creo que hemos competido bien contra ellos en las dos finales. Hicimos un desgaste muy grande. Tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro, con lo cual no debería ser ninguna catástrofe para nuestro interior el hecho de haber perdido. Sí creo que son derrotas que duelen. Después de múltiples solicitudes rechazadas por Sinajer para el regreso al público a los estadios catrachos, después de casi 17 meses veremos público en las graderías de los estadios de primera división, dando un paso importante para ir superando poco a poco la pandemia causada por el coronavirus. La Liga Nacional de Honduras recibió el visto bueno de Sinajer para que la afición vuelva a los estadios de manera porcentual. Durante el próximo torneo Apertura 2021. De manera inicial se ha confirmado que se permitirá el ingreso del 20% de la capacidad total o aforo de cada uno de los estadios donde se disputen encuentros del torneo Apertura de la Liga Nacional, siempre y cuando se cumplan y respeten todas las medidas de bioseguridad indicadas por Sinajer. De esta forma también se cumple una de las peticiones que los equipos hacían para poder comenzar el torneo, ya que necesitan recibir ingresos y los aficionados es el principal de ellos. El Motagua venció 3 por 2 a la Olimpia en el cierre de su gira internacional, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Aunque era un partido amistoso, los jugadores de ambas escuadras estuvieron calientes durante todo el Clásico. Hasta que para no perder la costumbre, se comenzaron a pelear dentro de la cancha, dejando en vergüenza y dejando una muy mala imagen en el extranjero del fútbol catracho. Hasta que finalmente, el pleito se trasladó a los aficionados, quienes terminaron en una batalla campal en las afueras del estadio, donde resultaron múltiples heridos. Incluso a la policía se le complicó poder poner en orden esta situación, por lo que tuvieron que llegar refuerzos. Incluso, según informes, aficionados del Olimpia se enfrentaron con colombianos de la Barra de la América de Cali, quienes ingresaban al estadio para el siguiente duelo entre el América contra el Independiente de Medellín. Sin duda, después de estos actos vergonzosos, difícilmente se darán estos encuentros en los Estados Unidos, ya que se negarán a rentar los estadios y otorgar los permisos correspondientes a los organizadores. Lo del partido, cosas que se dan dentro del campo, creo que Pedro en este caso quiso golpear a un aficionado, y lógicamente que nos lo fuimos a defender. Es alguien que andaba filmando, que dijo que gritó el gol, pero es normal, ellos también nos gritan los goles. Me parece que se excedió y solamente fuimos a querer defender al aficionado. Siempre todos los partidos son disputados. Julio, sí, totalmente. Más allá de que entre Motagua y Olimpia no existen los amistosos, con gente, primera vez que jugamos en este escenario, y lógicamente queríamos ganar. Nos llevamos las tres copas de los partidos que disputamos acá en Estados Unidos, y sí, nos da un ánimo de cara a lo que viene. No, el buen manejo de la pelota, el orden, la amplitud que le dimos a la cancha, jugamos unos toques como queremos nosotros, generamos la situación de gol, íbamos perdiendo y no nos desesperamos. Siempre tuvimos esa confianza, y bueno, creo que Josué también entró muy bien, en Villafranca, ayudó a cambiar el partido, entonces son todos detalles positivos de cara al inicio del torneo. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias por ver el video!